Hey que onda gente de youtube, bueno bienvenidos, este es un video de aviso no se si ustedes se habran dado cuenta que yo abri un canal de gameplays, ok? ahorita tengo 26 suscriptores, muchas gracias a esas 26 personas que se suscribieron pero estaba pensando, yo tengo un canal que se llama espectutoriales en ese canal casi tengo 2000 suscriptores y practicamente lo estoy dejando morir estoy pensando porque no mejor ahí en ese canal subir los gameplays, volverle a dar vida y pues aprovechar el canal que ya está grande, digamos grande porque pues ya tiene casi 2000 suscriptores, podría ser partner ese canal más rápido y bueno yo pensaba empezar desde cero pero en realidad no me gustaría dejar morir ese canal ya que pues si lo tuve un tiempo, de hecho ese canal tuvo mucho, bueno influyó mucho en la historia que tuve en youtube y bueno pues he decidido subir los gameplays, próximos gameplays a ese canal, o sea que el de Ferro93 Games se me hace que, no se si lo voy a cerrar que lo más probable es que si porque no tiene caso que siga abierto y bueno pues como les repito muchas gracias a todas las personas que se suscribieron que le dieron like, comentaron en los videos de aquel canal aunque solo tenga 3 videos pues muchas gracias y como saben, bueno ya les dije verdad que me pienso cambiar al canal de espectutoriales y bueno el nombre pues no va mucho acorde de, pero pues ni modo, me tendré que acostumbrar y bueno como les digo nada más es para aprovechar el canal, no dejarlo morir y bueno pues si te quieres suscribir al otro canal, ver gameplays, adelante y bueno pues porque no pasarte a ver los videos que tenía en ese canal porque ahí tengo unos tutoriales, aunque ya son antiguos y algunos son para descargar algún programa obviamente ya no sirve, creo que todavía tiene el link de Mega Upload para que sepan que prácticamente esa cuenta ya estaba abandonada pero pues no la quiero dejar morir sinceramente así que pienso darle video otra vez a este canal y bueno pues muchas gracias por ver este video, si te quieres suscribir suscríbete si no pues muchas gracias por ver el video y bueno dale like, compártelo y va a decir suscríbete y bueno pues yo soy Ferro93 y pues gracias por ver este video y nos vemos